Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a contarte algo importante sobre el volteo automático de huevos y más en concreto de las bandejas de huevos, aprovechando un vídeo que nos ha hecho llegar un compañero del canal donde vamos a compartir con vosotros las inquietudes que tenía respecto al volteo automático. Aquí podéis ver su incubadora, como veis, pues aquí este compañero ha echado su tiempo, le ha dado un buen acabado, estéticamente está muy bien, pero él donde tenía la duda era en la bandeja de volteo de huevos. Es un tipo de volteo que nosotros ya hemos hecho aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, nosotros lo llamamos del tipo balancín y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados teniendo en cuenta algunas cosillas que los hacen diferentes, por ejemplo, a las bandejas de volteo automático que venden en la actualidad, que son por hileras y que el balancín lo tiene independientemente cada una de esas hileras. Pero, al fin y al cabo, los huevos siempre están a la misma altura en relación con la fuente de calor. Aquí, en este caso, lo voy a decir para los que tengan pensado hacer este tipo de volteo automático, hay que estar muy pendientes a que la temperatura sea la misma no solo en toda la bandeja de huevos, sino cuando un extremo quede arriba y el otro abajo también, porque ahí lo que no podemos controlar es la posición en la que va a terminar la bandeja una vez que finalice el volteo programado. Cosa que no tenemos que tener en cuenta en los volteos que son comprados normalmente, aunque también hay compañeros que los hacen donde están todos los huevos siempre a la misma altura. Con eso nos lo ahorramos. Pero ya digo, que aunque tenga esa pequeña cosa a tener en cuenta, que igualmente dan buenos resultados. Hecha esta aclaración, que no quería dejarla pasar, por si algún compañero reciente en nuestro canal y no ha visto los vídeos que hemos dedicado a eso, pues lo recuerdo y ya está. Pero él lo que quería saber es que tiene un temporizador que como mínimo se le puede dar un minuto y que si un minuto era poco tiempo para el volteo de huevos cada vez que necesitara hacer el volteo correspondiente. Y al contrario, ya hemos dicho más de una vez que con unos segundos cada volteo es más que suficiente. Claro está, siempre que tengas un timer que te permita abrir o cerrar durante algunos segundos solo. No todo el mundo tiene la posibilidad o de encontrarlo o de poder permitírselo. Y viendo cómo voltea los huevos, pues esta incubadora, viendo que es suave, que aparentemente no tiene vibraciones, pues en este caso y viendo que ya el timer que tiene es de un minuto, pues tampoco creo que pase nada por voltear los huevos un minuto cada vez en esta incubadora y con la suavidad que lo hace este volteo de huevos tipo balancín. Aunque sabiendo que se le puede dar un minuto cada vez, pues tampoco le vamos a programar 12 volteos, ni 15, ni una cosa exagerada a lo largo del día, porque ya serían muchos minutos batiendo los huevos en este volteo por muy suave que fuera. Por eso nuestra recomendación a este compañero ha sido que con 3 o 4 veces a lo largo del día es más que suficiente, aunque se pegue un minuto moviendo los huevos como estáis viendo en esta incubadora así, de esta forma tan suave. Pero por todo lo que hemos dicho, no quiere decir que yo esté recomendando que se haga esto de forma normal. Ya sabéis que nosotros por cuestión de tiempo, en la mayoría de las incubaciones que hemos compartido con vosotros, hemos dado 3, incluso 2 volteos al día y no se puede decir que hayamos obtenido malos resultados. Además, si buscas en nuestro canal encontrarás estos vídeos fácilmente. Y por finalizar toda la información que estamos dando al respecto, si tu volteo no es suave o tiene vibraciones, no estoy diciendo con ello de que se le dé los menos volteos posibles a lo largo del día. No es nada recomendable. Y si podemos subsanar ese problema, mucho mejor. Que el volteo sea suave y sobre todo intentando evitar esas vibraciones. Pues nada más por hoy. Con este vídeo hemos querido aprovechar la consulta de este compañero, que seguro que es también a algunos la duda que tiene al respecto. Y hemos querido añadir más cosas referentes a los volteos automáticos para abarcar un poquito todavía más si cabe. e intentar, como siempre intentamos hacer con nuestros vídeos, aclarar ideas o temas referentes a las incubadoras caseras y por supuesto también a la incubación. Por hoy nada más. Como siempre, desde aquí, desde mi pueblo, Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.